¡Gracias por ver el video! No es fingirme tu amor, porque yo no me bendiga. La alegría hace el corazón Y yo voy a dar 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 ¡Gracias! 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 ¡Canstormos al hiciario! ¡Gracias a surgery! ¡Vocan a班! ¡Muchas! ¡Gracias a la Cade a Barcelona! ¡Auuuh! Ya no hay que estar en este cabrón, ya no hay que estar en el cabrón. ¡Sí! ¡Abra, ve! ¡No me da con el menudo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No quiero! ¡Cuál me está tan malo! ¡Qué bien el sol! ¡Y se está mal bien el sol! ¡Ya no me puede llegar! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!